Ya, ahora vamos a continuar con el ejercicio 1.8. En este de acá vamos a ver lo que significa ser una álgebra. Y una álgebra es algo muy parecido a la sigma de álgebra, pero como lo vimos en un video anterior, la diferencia es básicamente la condición 3. Acá había una condición 3', en donde básicamente si uno tenía una colección de conjuntos, una colección finita, que es igual a 1 hasta n, porque hable subconjunto de nuestra colección, hable a caligráfico. Entonces tenemos que la unión de todo esto sigue en nuestra colección a. Entonces es exactamente la misma definición. Para los primeros dos puntos, sin embargo en el tercero pasamos de ser numerable a finito. Entonces ahora lo que tenemos que probar es que nuestra colección a va a ser una álgebra, pero no una sigma álgebra. Ya, hay que probar los tres puntos. El primer punto es bastante claro, porque podemos ver de que X pertenece a A, ya que el cardinal de X complemento va a ser 0, el cual es finito. Ahora vamos con el segundo punto, en donde tenemos que si A pertenece a A caligráfico, entonces tenemos que el cardinal de A es finito, o el cardinal de A complemento será finito. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que A complemento pertenece a la colección A, pues A complemento complemento es igual a A. Bueno, y para el tercer punto, 1, 2, 3, tac, tomamos una colección finita, A sub i, igual 1 hasta n, colección finita, en A, entonces, al igual que el ejercicio 1, uno lo hace por dos casos. Ahora, el primer caso, es que el cardinal de A sub i va a ser finito para todo i, desde 1 hasta n, y cuando ocurre esto, lo que tenemos es que el cardinal de la unión, de los A sub i, va a ser finito, obviamente, porque colección finita y conjunto finito, tenemos unos finitos, y entonces tenemos de que la unión desde i igual a 1 hasta n, de A sub i, va a pertenecer a la colección. Bueno, ahora el segundo caso, pongamos ahí 2, va a ser de que existe un i0, desde 1 hasta n, donde el cardinal de A sub i0, no va a ser finito, pero como el A sub i0 está en A, está en la colección, tenemos que el complemento de él tiene que ser finito. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es ver el complemento, ¿no es cierto?, de la unión, el complemento de ese objeto, y se obtiene lo siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos que, si consideramos el complemento, complemento, A sub i, la unión se transforma en intersección, A sub i, complemento, y esto va a estar contenido particularmente en un elemento de la colección. Y, como tenemos todo acá, tenemos de inmediato, que el cardinal, la unión de D igual a 1 hasta n, de A sub i, y ahora todo esto le metemos un complemento arriba, va a ser finito, y entonces se concluye, de que la unión, desde igual a 1 hasta n, de A sub i, va a pertenecer a la colección A. Génita. Ahora nos toca ver la segunda parte, en donde nos hacemos la pregunta, de si nuestra colección, es una sigma álgebra. Para este caso, lo que vamos a hacer es abusar de que, el conjunto X es infinito, ¿cierto? Entonces, X es infinito, la definición de infinito, es básicamente, que si uno toma, un subconjunto C, de X, con el cardinal de C, finito, entonces existe, un X cero, pongamos, en X, menos C. Sí. Lo mismo que decir, que entonces, X menos C, va a ser distinto, o así. Mediante este método, podemos hacer una inducción, y podemos encontrar, una colección, X sub N, en los naturales, subconjunto de X, donde son todos distintos, XN distinto de XM, XN distinto de M. Y estamos listos. Ahora, el segundo paso, va a ser que, para, para evitar los problemas, vamos a tomar, una subcolección, de esta colección, de acá arriba, para evitar, los problemas, de la definición. Entonces, lo que hacemos, va a ser, definir, CA, C sub N, igual a, singleton, X sub 2 N. Algo que podemos ver, entonces, que C sub N, pertenencia, a la colección A, puede ser, el cardinal de C sub N, es 1. Ahora, definimos, voy a escribirlo, definimos, como C, a la unión, de todo esto, C sub N, con N, los naturales. y lo que podemos ver, es que, el cardinal de C, por definición, no es finito, y que además, el cardinal de C complemento, tampoco lo va a ser. por eso, necesitamos, de que, de tomar esta sub colección, de acá, porque, si no, el C complemento, quizá, justo esta, justo la colección, escogía, hacer realmente, todo X, de modo que, cuando tomamos, el complemento acá, nos tiene que dar, distinto de vacío, y además infinito, si podemos ver, de que el C complemento, en realidad, va a ser, digamos que, al menos, va a contener, a, X sub 2 N más 1, con N, en los naturales. Uf, me quedó horrible. Borrémoslo bien, y terminamos el ejercicio. Pac. Y ahí se ve, un poquito más de C. bueno, y eso es todo, por este ejercicio, nos vemos en el próximo. y eso es todo, Y eso es todo, y eso es todo, y eso es todo.